Daniel Argañarás, recuerdo. Le tiro para que, recompleto lo que decía de los votos en Artigas. A ver, adelante. Para tener magnitud del, por lo menos hasta ahora, la fuerza electoral de este sector. Total de votos del Frente Amplio en Artigas, 4.900. Partido Colorado, el partido de Argañarás, 1.700. Cabildo Abierto, 2.000. Números redondos, ¿no? El Partido Nacional, 12.000, de los cuales más de 9.000 los aportó el sector de Valentina dos Santos. Es tremendo. Sí, claro, una diferencia política tremenda. Con lo cual, bueno, eso está sobre la mesa ahora, a la hora de definir qué actitud tomar, más allá de qué la renuncia al partido. Como vos decís también, bueno, renunció, no está. Sí, pero nadie quiere perder esos 10.000 votos. Pero la renuncia no soluciona los problemas. 10.000 votos en una interna, digamos. Lo hemos hablado mil veces en esta mesa, la renuncia no soluciona los problemas. No, no, al revés. No renuncia. De algún modo no se agrava porque necesitan esos 10.000 votos. Bien, recuperamos el contacto con el Edil Argañarás. Estábamos hablando de, bueno, cómo había recibido estas noticias. Destacaba que la justicia estaba actuando y por allí nos quedamos. Adelante, Argañarás. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Se escucha mucho mejor ahora. Bien. Retomando lo que decíamos. Nosotros estamos contentos porque realmente la justicia ha estado actuando y a la gente que abusó, que se le llevó los dineros de los contribuyentes, de aquella persona con trabajo, con realmente angustia, a veces junta sus pesitos para poder pagar la contribución inmobiliaria, la patente de rodado, esa gente, los contribuyentes que te hacen ese esfuerzo, sus dineros fueron a parar el bolsillo de algunos mimosos de la lista 25-25 del Intendente Pablo Karan y de Valentina Dos Santos. Entonces realmente eso hay que terminar con esa práctica de sinvergüencismo. Y cuando en este mismo programa el Intendente Pablo Karan se reía de nosotros, decía que ellos eran transparentes y cristalinos, decía que nosotros teníamos envidia y que ellos no habían hecho absolutamente nada y estaban esperando las denuncias, no tenían que esperar nada, tenían que investigar, porque ya estaban todos los datos. Bueno, terminó en que son unos delincuentes. Realmente el que delinque es un delincuente y acá es una banda de corruptos que por suerte están cayendo. Ahora la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿qué pasa dentro del Partido Nacional? ¿Qué pasa con el presidente Luis Lacalle? Que supuestamente según el alcalde Crecer y de Bella Unión, en la propia Junta, dijo que había que blindar al Intendente Karan. ¿Qué pasa con Valentina Dos Santos? Que más allá de que haya renunciado, puede ser candidata y representar al Partido Nacional en el futuro. ¿Van a llevar a una persona que es corrupta, que ha sido procesada, condenada, la van a llevar como candidata a la Intendencia? O sea, ¿nos va a representar al Departamento de Artigas por el Partido Nacional el Intendente Pablo Karan? El delgado, ¿va a permitir eso? En la coalición se va a tener que votar a gente que puede estar dentro de, o sea, condenada y presentarse a una elección. Bueno, creo que el Partido Nacional tiene un gravísimo problema y hay que pasar un cernidor y que pasen los que son buenos y los que son corruptos tienen que pagar. Eso es lo que pensamos acá. Para ordenar un poco la información, Argañera, yo decía, lo primero que se conoció fue un recibo de sueldo de Severo que llamaba la atención por la cantidad de horas. Luego se fueron conociendo recibos de sueldo de otros meses, con lo cual se entendía que la maniobra no había sido por una única vez. Ahí el Frente Amplio presenta, en primer lugar, la denuncia. Usted siguió trabajando, haciendo pedidos de informes, juntando información sobre otros funcionarios que estaban en la misma situación. Ahí se da, en ese contexto, la entrevista que usted hace mención, en la cual habíamos conversado con Karan y decía que usted venía amenazando con denuncias desde hacía meses y no la concretaba. Finalmente eso terminó ocurriendo. Pero, ¿qué pasa con esas otras denuncias que usted amplió que involucraban a otros funcionarios? Bueno, yo pienso que Fiscalía tiene que seguir investigando, porque hay gente que se llevó dinero a su casa en horas extra que no figura como haber ingresado a trabajar. O sea, son funcionarios, son funcionarios, pero no tienen ingreso, no tienen salida diariamente a su trabajo, pero cobran 180 horas extra mensuales, 100 horas, 130. O sea, ¿cómo le calculan las horas extras cuando no tienen entrada, no tienen salida? Y eso es gente de confianza del intendente. Son cargos que están cercanos al intendente. ¿Qué pasa con una cantidad de funcionarios que hacen más horas extras que horas comunes? Es insólito eso. Son funcionarios... ¿Trabajan 20 horas? Argañaras, disculpe que lo interrumpa. Son funcionarios que están trabajando actualmente y son personal de confianza del intendente. Sí, exactamente. Trabajan ahí en el cerno, trabajan dentro del casco central de la intendencia, al lado de la intendencia. Entonces, esa gente que son denunciados, eso pienso que la fiscalía continuará estudiando esos casos y hará realmente un análisis de lo que está pasando. ¿Qué pasó con funcionarios encargados de una división que tienen 12 horas, 13 horas de trabajo? O sea, ¿tienen más horas extras que los propios horarios normal? ¿Qué pasa con algún profesional que tiene que trabajar 4 horas, 4 horas, contrato de 4 horas, y figura todos los días de la semana, de los meses, de los años, figura ingresando a las 7 de la mañana y saliendo a las 18, 18.30? Y eso sabemos que es mentira. Bueno, ¿qué pasa con ese caso? Usted también denunció que había gente que cobraba estando presa, ¿no? Exactamente. Y eso el intendente lo sabe porque nosotros tenemos la resolución firmada por el intendente que la intendencia intima al funcionario que está privado de su libertad porque cobró un año y medio. O sea, él en sí personalmente no cobró porque estaba preso. Pero alguien cobró por él. Pero la intendencia le pagó. ¿Qué pasó con el jerarca, el encargado de esa división que tenía que controlar, y le pasó la asistencia de todos los días, de todas las semanas, de todos los meses? ¿Qué pasa con la multa que cobró UTE porque la intendencia se colgó de la UTE y le robó energía? Bueno, ese caos, el intendente no ha hecho absolutamente nada, no ha investigado nada, y sabiendo que pasan estas cosas. Ahora, Array, disculpe que lo corté, termine y le pregunto. Entonces, la pregunta es, ¿la gente, el Partido Nacional, lo va a llevar a personas que están haciendo eso nuevamente a una elección? Muy buena pregunta. Yo lo quería consultar por algo que tiene que ver con eso, justamente, porque estas denuncias han estado sobre la mesa ya desde hace meses, han llegado incluso a Montevideo, usted estuvo acá en el programa, y no fue el único que respondió sobre esto aquí mismo, y no fue el único programa tampoco. Y, sin embargo, en la última elección interna, por ejemplo, este sector, estábamos hablando recién, tuvo un caudal de votos muy significativo. ¿Cómo se explica políticamente en Artigas que la ciudadanía vote finalmente a esta gente? ¿Tiene que ver con este círculo de favores? O, bueno, el tema no importa a la ciudadanía de Artigas. No, tiene que ver con las herramientas que usan para conquistar los votos, y las herramientas son el miedo, el terror y las regalías con dinero que no son propios, porque acá la Intendencia le entrega a la gente canastas, chapas, una cantidad de insumos para comprar voluntades. Si hay personas que tienen intención de votar a uno u otro partido o grupo dentro del Partido Nacional, fíjense que no todo el Partido Nacional está involucrado en esto. Bueno, los ediles del Partido Nacional de la lista 25-25 que tienen familiares, que son todos, que tienen familiares ingresados en la Intendencia, tienen el temor de que en cualquier momento los echen a sus propios familiares. Entonces, a través del miedo, a través del terror, a través del control y a través de las regalías, es que se consiguen esos votos. Porque los ediles del Partido Nacional de la lista del Intendente Carni y Valentina dos Santos no son libres, no tienen la libertad de poder pensar y votar democráticamente porque están atados de pies y manos. Bien. Y me hago cargo de lo que estoy diciendo y hay pruebas de eso. Dos preguntas para cerrar. ¿Por un lado es si en el caso de, porque se venía manejando que Valentina dos Santos tendría la intención de asumir mañana como intendente, si eso se llega a concretar, si tienen pensado avanzar con la bancada de Iles hacia el juicio político, eso en primer lugar? Bueno, en el día de la noche de ayer estábamos hablando sobre eso. Estamos esperando ya el juicio político contra el intendente ya prácticamente no se dará, aunque posiblemente estuviera él incurriendo en una falta actualmente porque no podría estar ocupando el cargo de intendente que lo está y si asume la doctora Valentina dos Santos que está condenada y es una delincuente en sí para llamarlo y que la gente entienda, evidentemente estaríamos en la posibilidad de hacer un juicio político. Bien. La otra pregunta es, usted es doctor en medicina no doctor en derecho pero me imagino que ha analizado esta posibilidad como decíamos la fiscalía tiene otros casos a estudio ahora ya hay una condena tanto para Dos Santos como para Karam por la cuestión de Stephanie Severo en la medida de que recaigan otras condenas por los otros casos uno podría suponer que el tema de las penas alternativas a la prisión las medidas alternativas a la prisión podría caer ese análisis si ustedes lo han hecho. No lo hemos hecho todavía porque estamos esperando que la justicia pueda seguir actuando estos son los casos más de notoriedad por los cargos que tienen y porque son los dueños del circo pero esperemos que se siga actuando y en la medida que se continúe o no es la medida que nosotros vamos a tomar en consecuencia porque hay más casos de estos hay gente que por ejemplo lo dijo públicamente y eso yo le llevé al fiscal la grabación que como es encargado de una repartición tiene un grado siete y un cuarenta por ciento de compensación y si falta algún compañero de trabajo él va a suplirlo bueno como va a suplir y va a estar unas horas más trabajando que las va a cobrar obviamente va a su casa prepara su mate se almuerza se baña y ahí se va a trabajar mientras tanto hace todo eso el contribuyente le está pagando el sueldo para que vaya a su casa a hacer todas esas actividades bueno eso que está en una grabación ya lo tiene en poder el fiscal porque yo personalmente se lo llevé bien Daniela Regañeras dejamos por aquí vamos a seguir atentos por supuesto a cómo avanza la información allí en Artigas muchas gracias por estos minutos bueno gracias a usted y a las órdenes muchas gracias muy amable adiós